ah 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 a tu marido en su casa nos dejamos ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? ¡Viva los papi! Agüita. Sí, bueno... Haberlo dicho. Es agua, no pasa nada de vez en cuando. ¿Qué opinas? ¡Ah, bueno! Tengo que empezar con algo bueno, Niki, porque con tu anterior disco, con Fénix, lo has petado en el mundo entero, has tenido un montón de platinos. Y queremos celebrar todos los platinos que has conseguido en España con esta placa. ¡Oh, yo mío me quiento! 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 ¡Oh, yo mío me quito! Bueno, la voy a guardar de momento, pesa un poquito. La guardo y luego después te la llevo. Te lo regalaría, pero de pronto se molesta la disquera conmigo y digan que soy un malagradecido. Eso tiene que ser para ti, para que lo pongas en la habitación donde tienes todos los premios. Yo tengo una habitación para eso, para cuando traigo la visita, para que vean que Niki es Niki Jan. ¡Oh, yo mío! ¡Oh, yo mío!